De un tramposo como tú, que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Yo me entregue y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.